Le pregunté al otro día cuando hablamos el domingo en la noche Digo, ¿ahí hay un debate sobre el agua en Santa Fe? No, me dice ¿Cómo que no? No están discutiendo La municipalidad no ha planteado ninguna campaña No ha generado ningún tipo de concientización acerca del consumo A ver, se avecina la tormenta perfecta para este verano El cielo estival viene con unos nubarrones sociales, culturales y políticos y económicos que son de Por el agua Le hice unos numeritos que le va a gustar pero solamente como ejercicio ya después de lo que hablamos recién me parece que estoy cariño infante, pero bueno ¿Usted sabe cuánto cuesta producir un metro cúbico de agua? Un metro cúbico son mil litros Cuesta 9,98, casi 10 pesos es decir, mil litros de agua cuesta casi mil pesos perdón, 10 pesos es decir que el litro en Santa Fe cuesta producirse 0,0099 centavos para que no me dan los ceros 0,00 no parece un número tan alto pero cuánto es un litro un litro de agua cuánto es un litro de agua una botella de agua pero cuánto es en peso porque me decís 0,00 es nimio menos de una no son 10 centavos no, no son cuatro veces menos 10 centavos o sea sería para pasarlo limpio sería 2,5 centavos una cosa así no, 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 no no lo mire por ese lado ahora bien le pregunto ¿usted sabe cuánto consume cada santafesino? ¿cuántos litros por día consume? déjame hacer un cálculo estimado no menos de 100 cuatro veces más ¿eh? 381 litros coma 4 litros promedio por día la Organización Mundial de la Salud ¿por qué gastamos tanto? la Organización Mundial de la Salud si yo tomo dos litros de agua nada más yo también sí, pero cuántas veces va al baño cuántas veces se baña cuántas veces lava la ropa cuántas veces lava los platos yo cargué la pileta ahora bueno, no cargué la pileta de goma de plástico ese es un temita que vamos a hablar después de la pileta entonces, ¿qué tenemos? que mientras la Organización Mundial de la Salud prescribe 250 litros por persona por día por eso las casas tienen promedio tanques de 600 litros sí porque se estima que es un tanque por día una familia como la suya que tiene dos hijos y una esposa y yo y una perra y dos perras entonces usted tiene un tanque de 600 litros porque 650 litros porque es lo que se estima que usted va a consumir en el día con eso debería contemplar lavar los platos bañarnos todo lavar ropa todo bien entonces usted está gastando esa cantidad ¿sabe cuánto le cuesta al Estado los 500 abastecer de agua los 545.606 habitantes que estima el último censo tendría Santa Fe ¿cuánto tenemos nosotros? 546.000 el último censo Santa Fe y Gran Santa Fe o Santa Fe Santa Fe Santa Fe la proyección que tiene el último censo es que Santa Fe tendrá para 2020 es decir el año que estamos terminando 545.606 habitantes si nosotros multiplicamos 0,009 que es un litro por 381,4 escúcheme que son la cantidad de litros por día no pero ahí ya me perdí y no puedo hacer la multiplicación por 30 días que son los 30 días del mes por los 545.606 habitantes le da que Santa Fe necesita 62 millones de pesos por mes la ciudad para generar el agua que consume toda la ciudad a esto hay que agregarle las pérdidas por día no, no, no los 62 millones son por mes ah, por mes porque lo multiplico por 30 días bien esos 62 millones incluso también las pérdidas que se estima que es entre un 20 y un 30% que hay de pérdidas en toda la cañería bueno, son como 800 millones por año 800 millones por año solamente de agua la estimación en promedio es que los estados recaudan entre el 50 y el 60% con las tasas de de lo que produce es decir siempre es deficitario el sistema pero ¿cuál es el problema? por ejemplo Córdoba tiene 333 litros de consumo por agua por día cada habitante Santa Fe 381 Paraná tiene 650 mil 650 litros por día pero ¿sabe por qué? hay una cuestión cultural los que vivimos al lado del río crecimos con el mito cultural con la presunción de que el recurso es indefinido total tenemos un montón de agua entonces cuando uno le pregunta a un mendocino ¿por qué son tan solidarios ustedes entre sí? porque no tenemos agua porque ellos hicieron claro hicieron todo la obra mendocina se nota digamos la escasez de agua porque las acequias tenemos que compartirla entonces tenemos que saber que tenemos determinado tiempo entonces cuando uno le pregunta ¿cómo es que al otro día de una elección el gobernador saliente del color político A desayuna con el gobernador entrante del color político B? porque no tenemos agua te dicen entonces Mendoza tiene mucho menos consumo que Córdoba porque Córdoba tiene un poquito más de agua que todavía que Mendoza pero fíjese este concepto cultural nosotros derrochamos cuando nos lavamos los dientes dejamos que el agua fluya tiramos la cadena antes de terminar la manguera cuando lavamos el auto la manguera el riego en Paraná por ejemplo y en Córdoba volvieron las multas yo no sé cómo está Santa Fe en Santa Fe hay un sistema mixto porque nosotros no tenemos y en Paraná tampoco medidores claro ¿sabes cuánto vale un medidor promedio de mercado? ¿cuánto? 20.000 pesos con todo el sistema pero debería ser la empresa pública debería incluso por ejemplo debería obligarnos a eso yo creo que con el consumo no podemos seguir midiendo por metro cuadrado ¿por qué ahorramos energía ahora y antes la derrochábamos? bueno porque no porque digo el agua siguió siendo barata siempre o relativamente barata no digo que sea barata pero nosotros deberíamos tener una medición por consumo un pago por consumo ¿por qué no la hay? ¿por qué no la hay? porque es caro el medidor es caro el medidor es caro el medidor entonces digo vos podés tener un medidor pero 20.000 pesos en cuotas es algo totalmente accesible bueno pero fíjese Martín si usted se quiere poner mañana un lavadero de camiones acá en la esquina que va a gastar un montón no le van a pedir medidor no le van a exigir medidor para iniciar el negocio y usted tiene como principal insumo de su unidad económica el agua pública por supuesto bueno pero sigamos con algunos numeritos que serán interesantes esta cuestión cultural es también muy muy ilustrativa de cómo vivimos lo que vivimos a la vera a las márgenes derecha o izquierda del río Paraná pero estamos en una tormenta perfecta porque el Paraná está muy bajo hoy es muy complejo tomar el agua porque o está muy sucia o está muy lejos está bajando tanto que queda muy lejos de las tomas y eso genera costos adicionales es muy complicado y por eso me sorprende que no haya campañas de concientización porque vamos a tener serios problemas en estas ciudades en Corrientes en Corrientes está mucho más complicado incluso que nosotros por infraestructura por infraestructura entonces van a tener serios problemas para poder distribuir vamos a tener vamos a ir a un sistema de cortes programados de agua vamos a tener problemas de presión la gente va a tener que agar agua de noche no estoy diciendo alarmista todo eso va a pasar claro va a pasar porque hay dificultades para la toma pero ahora bien otro de los problemas que se presenta muy fuerte sobre el horizonte del verano de nuestras ciudades es la cuarentena o la pandemia ¿por qué? porque ha generado tanta incertidumbre en los ciudadanos en clase media clase media alta C2 ABC1 que hoy nadie sabe si se va a ir de vacación o no no lo sabe desde algunos meses antes no hay mucha gente que ya resolvió no hacerlo ¿y qué hizo esa gente? se hizo la pileta se hizo la pileta o sea que hay gente que está pidiendo amigos míos en la mesa hasta que te contaba fuera de aire el sábado éramos 6 4 están haciéndose la pileta ¿sabes cuánto van a hacer una pileta hoy a precio de mercado? 400 mil pesos sí, entre 400 y 600 mil pesos de acuerdo ¿y sabés para qué fecha le dieron turno a uno de mis amigos? para febrero usted pasé por las calles y vi a la cantidad de tierra que hay en las veredas eso indica que están haciendo una pileta adentro ¿por qué es un problema? porque la pileta la lana de material requiere 45 mil litros promedio ¿sí? pero el problema son las de lona porque así como hay una explosión de construcción de pileta de material compramos mucho de lona como yo la pelopincho la nunca había imponer la pelopincho hoy como usted se ha triplicado la venta en el mercado bueno pero también hay un yo por lo menos personalmente y me imagino que debe ser una situación de todos por una cuestión de temperatura y por una cuestión de ahorro también y porque supone todo un esfuerzo las piletas de lona como la mía han incorporado un sistema de filtrado de mantenimiento no todos y ahora bueno yo esa pileta vale 300 mil pesos la que usted me dice ¿cuál? las de lona grande no yo la compré el año pasado a 10 mil pesos no pero que tiene filtro y todo eso por 10 mil pesos pero una pileta de lona redonda me costó 10 mil pesos el año pasado no bueno vaya vaya al mercado no cuesta 300 mil pesos 300 mil cuesta una pileta de fibra de vidrio no puede costar como mucho 50 mil si también las iguis dice usted las iguis no no bueno las pelopincho parten de 100 lucas para arriba no no estás equivocado bueno póngase no no ahora te pongo pero vamos al consumo vamos al consumo la peleta de pelopincho requiere 15 mil litros de agua pero yo consulté un arquitecto que quizá usted lo conoce que se llama Juan Stetler que él me decía que el problema no son las piletas de los ricos las fijas las grandes porque ¿cuántos salen? salen 84 mil pesos yo la compré en 10 mil el año pasado mirá el precio mirá lo que se fueron tiene que ver con este fenómeno la demanda está a 84 mil pesos la mía que sale que me costó te repito 10 mil el año pasado vamos a chequear viendo los valores pero mirá hay pelopinchos por 7 mil pesos hay algunas estructurales por 12 mil por 19 mil las grandes están más de 100 mil pesos no 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 las de 15 mil litros por eso yo le estoy poniendo el valor en agua la mía 15 mil litros que son 15 metros cuadrados que se requieren cambiar cada 3 o 4 días no no se cambia ¿cómo no se cambia? no yo no cambio el agua bueno usted no pero la gente que hace yo conozco gente que tiene la higui que espera que llueva pero las higui que son las de fibra la de fibra de vidrio no bueno pues ya tienen filtro y motor pero no todos lo tienen usted cree que la gente está responsable adentro de su casa ah bueno yo si entonces hay un va a haber un consumo tan desmedido de agua que realmente vamos a tener un problema serio le está pasando ahora hoy la ciudad bueno Paraná tiene la complejidad de la topografía una ciudad que está muy alta con respecto a la toma de agua Santa Fe no tiene esa dificultad porque está al mismo nivel prácticamente es una ciudad mucho más chata y eso no genera la dificultad de que el agua tiene que subir pero la presión va a ser un tema y además hay otro problema el tema de las pérdidas que los estados generalmente no asumen las pérdidas que tienen las redes como un problema propio entonces hay varios populares me decía este arquitecto a los ricos le molesta ver que en su casa en su propiedad hay una pérdida de agua no le gusta que el agua corra que pierda no porque son aprensivos con respecto al recurso sino porque no le gusta que en su casa haya filtraciones pérdidas entonces que hace enseguida llama al arquitecto para que se lo arregle en los barrios populares cuando nosotros caminamos vemos que hay pérdidas en las cañerías internas se estima que el 30% se pierde en las redes de esto que estamos hablando que cuesta 9,98 pesos el kit de producción que además no incluye la hora hombre porque la hora hombre se supone que está como un trabajador municipal está como una variable no contemplada en la variación de manera que asistimos un problema que acuérdese que en el veranito ahora no, no, acá por ejemplo Tito un oyente constitucionario de REC dice que en Paraná hace 4 días que el agua solo carga de noche tenemos el problema de que estamos 30, 40 metros la ciudad por encima del toma de agua pero Santa Fe va a tener el mismo problema en breve porque el problema es la toma no hay el agua viene mucho más sucia mucho más pesada el proceso de potabilización es más complejo más caro recordemos que al agua no se le pone flúor hace mucho tiempo porque el flúor es carísimo pero desde siempre históricamente las potabilizaciones demandaban flúor hoy ya prácticamente no lo tienen no, no, no bueno simplemente después de lo que hablamos recién esto parece una tontería no, no es una tontería y es un tema sobre el que hay que tener mucha conciencia yo creo que los chicos los más jóvenes a lo mejor uno lo ve desde un lugar muy segmentado que tiene que ver con la clase media con algunas posibilidades económicas pero mis hijas son muy conscientes del tema del agua tienen una costumbre de ahorrar agua de no dejarla correr depende de la formación por eso pero yo lo que veo es que hay generaciones que vienen yo conozco chicos jóvenes que les importa tres pitos y dejan abierto pero yo conozco chicas jóvenes que están por ejemplo que se van a duchar y dejan que el agua corra durante 20 minutos caliente antes de ducharse y después se duchan así están 5 minutos bañándose bueno por eso la importancia de las campañas y también la importancia del rigor pero es una cuestión de educación del rigor también porque a ver cuando nosotros teníamos la energía gratis en el primer kirchnerismo no íbamos de la casa dejábamos el aire acondicionado las luces prendidas volvíamos al rato total no pagábamos nada pero ahora hay un cambio de cultura en eso la gente apaga la luz se apaga el aire y yo creo que vamos a empezar a apagar el agua ojalá no tengamos que pasar una situación tan traumática como la que vos imaginás que vamos a pasar porque uno se imagina los veranos yo con y tengo problemas hoy por hoy yo tengo una bomba en mi casa que vivo en el centro de la ciudad de Paraná tengo una bomba que requiere cargarse todos los días que la cargo dos horas antes de irme a dormir para tener agua el día siguiente porque necesito un tanque porque no me llega el agua corriente yo en Paraná vivo en una zona que está muy cercana a la nueva toma a la toma nueva claro pero aún así tenemos dificultades a veces de abastecimiento en el barrio y más de una vez si usted se le cortó el agua se le cortó el agua se corta el agua se corta el agua ojalá sepamos administrarlo y si no que sea el comienzo de una nueva cultura porque vamos a necesitar adaptarnos cuando le preguntaba a laucha che no hay ninguna campaña nada nada la verdad que nada nada bueno ojalá que no nada no la hay especialmente de agua santa pesina los que tienen que supuestamente hacer la campaña ¿tienen la conciencia de que hay que hacer alguna campaña? no probablemente no no tienen la conciencia de que hay que poner en marcha la cocina centralizada Granada de Baigorria imaginate si van a tener conciencia de que no podemos quedar sin agua bueno usted sabe que hay fuertes gestiones de parte de los de los gobiernos de San José de Paraná de Perreo de Perrientes de Misiones de los brasileños abran las compuertas abran las compuertas de Itaipur con los paraguayos mirá esas imágenes mirá la sequía que hay hace 50 años que no vemos estas imágenes piensen que usted tiene que tomar el agua de ahí y va a haber a tal caño el caño pelado porque no tiene forma de de todas maneras a men de que esto suele suceder cada 50 años que no es una circunstancia excepcional también es cierto que digamos en los últimos 50 años hubo una evolución tal del nivel de consumo y de digamos depresión sobre el servicio además de depredación que uno se pregunta si efectivamente la naturaleza se va a poder recuperar pero usted me preguntaba Santa Fe Gran Santa Fe como pasa en todas las metrópolis ahí Paraná y Gran Paraná Rosario y Gran Rosario ¿por qué? porque la explosión demográfica ha generado dos fenómenos la la erradicación de muchas personas en los égidos de las ciudades y la concentración en los edificios en las zonas céntricas bueno los edificios son un tema son un tema que requieren otra discusión que es el daño que le hacemos al suelo porque en Santa Fe hubo barrios que se empezaron a brotar desde abajo con roturas de agua porque los cimientos de los edificios sobre todo en barrio Candioti modifican la circulación natural del agua por debajo y genera presión sobre lugares donde antes no había presión es un tema recontra interesante que está bueno para charlarlo con alguien con algún ingeniero que sepa no 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 pero lo tuyo es un aporte muy importante porque yo por lo menos hasta hoy no me lo había preguntado y me imagino que del otro lado debe haber mucha gente y está bueno que se lo pregunte la gente de agua a Santa Fe a lo mejor toma conciencia y después de hacer una campaña porque cuando uno hace agua le va a ir a tirar los tomates y la sandía a la puerta de la empresa más problemas más problemas